Bien, bienvenido, bienvenido a esta clase extra de mi curso de Comunicación Positiva y Asertividad. El contenido de esta clase son los tres peldaños, los tres logros que has de conseguir si quieres ser efectivo en la comunicación, si quieres lograr ser influyente, si quieres ser un influencer. Sí, señor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos propuestas para conseguir algo que implica a terceras personas, y que depende también de terceras personas, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que cuando no lo conseguimos, no tenemos lo que nos proponemos, nos frustramos, ¿verdad? Te habrá pasado muchas veces. ¿Qué ocurre? Que cuando te frustras, te frustras porque no tienes aquello que quieres, ¿no? Y pones la atención en que no lo has conseguido. Puedes ya culpar a los otros, puedes culparte a ti mismo, a ti misma, la circunstancia, ya da igual. Pero el error que casi todo el mundo comete es que se centra en tratar de conseguir aquello que se propone en lugar de cuidar los distintos niveles de la comunicación hasta llegar a ser influyente. Si no tienes aquello que te propone porque a lo mejor no estás siendo suficientemente influyente, puede ser. O puede ser que simplemente aquello que tú pretendes lograr no dependa de ti. Y si no dependa de ti, pues por mucho que trates de ser influyente, es que no depende de ti. Por tanto, en fin, no te frustres por ello. Sí que te puedes centrar en aquellas cosas que dependen de ti, ¿vale? Aquellas cosas que dependen de ti son unas cuantas y es bueno que las tengas en cuenta. ¿Por qué te digo esto? Porque todos vemos el final, a dónde queremos llegar y a dónde no llegamos, nos frustramos, ponemos atención en ese aspecto y tratamos de llegar ahí, pero tratamos de llegar ahí como aquel que quiere llegar de un lado de un río al otro lado y quiere llegar de un salto cuando el río es tan ancho que necesitas un puente y no sólo un puente suspenso, ahí, un puente de estos, digamos, suspenso entre un lado y otro, sino que necesitas además una serie de postes dentro del río para que te mantengan. Pues algo parecido pasa con la comunicación y con la intención de ser influyentes. Nosotros pretendemos llegar al otro lado de una manera directa y no es así. Tenemos que conseguir una serie de logros previos y a lo mejor no estás siendo influyente porque no estás logrando estos pasos previos, no estás recorriendo esta escalera de valor que te llega a ser influyente. ¿Te gustaría saber cuáles son los tres logros que toda persona que quiere ser influyente, toda persona que tiene una comunicación eficaz logra antes de conseguir lo que se propone de los demás cuando aquello que se propone de los demás no depende exclusivamente de los demás? Porque, bueno, eso ya es bastante complicado. ¿Quieres saber cuáles son? Tengo un modelo. Y además este modelo es muy bonito porque ese modelo se ha extraído gracias a estudiar el patrón de los alumnos de mi primera edición del curso online de la Universidad de Murcia de Comunicación Positiva y Asertividad. Si no hubiese sido por ello, por analizar todos esos patrones y ver que había elementos comunes, extraerlos y decirnos, oye, mira, si esto le sucede a la gran mayoría de los alumnos, ¿le sucederá también a la gran mayoría de las personas que están en la calle? Si hallamos ese patrón y lo sistematizamos, ¿podremos ayudar? ¿Podemos ayudar a más personas? Pues con ese intento es como estoy llegando a ti a través de este vídeo, a través de esta clase extra, ¿no? Te daré tres etiquetas para etiquetar cada uno de esos tres peldaños que te resultará súper fácil recordarlo, de verdad. Pero la cuestión es importante. Muchas veces no estás siendo eficaz, no estás siendo efectivo en tu comunicación, no estás logrando aquello que te propones porque estás tratando de llegar ahí, a ese punto, sin pasar por los elementos previos. Bien, tengo aquí una cosita en el vídeo, pero la vamos a resolver rápido y seguimos. ¿Qué nos ocurre? Tenemos que plantearnos tres preguntas. Está siendo... ¿Estoy expresando aquello que quiero expresar? Primero. ¿Estoy consiguiendo tener la atención de los demás? Segundo. Y tercero. ¿Estoy siendo influyente? ¿Qué ocurre? Que siempre nos hacemos la última pregunta y no nos hacemos las anteriores. Pero si te hace las anteriores, te das cuenta de que hay unos elementos que a lo mejor has saltado, has pasado por alto, y que de no haberlos pasado por alto, de haberlos cuidado, posiblemente hubiera sido más influyente. ¿Y dónde yo te quiero llevar con este vídeo? Con esta clase extra informal. Así, de hecho, pues mírame cómo voy vestido, ¿no? Bien. Por tanto, es muy importante que primero que te hagas estas tres preguntas. Estas tres preguntas te identifican en dónde está tu bloqueo. En el momento en el que tienes el bloqueo identificado, claro, si yo te digo, estás diciendo aquello que quieres expresar, y me dices que no, pues entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Por mucho que trates de ser influyente, no lo vas a hacer si no pasas por eso. Pero es más, si tú me dices, eso sí, pero yo te hago la pregunta, ¿estás consiguiendo que los demás te presten la atención que necesitas y tú me dices que no? Entonces, tenemos que trabajar a ese nivel, habremos superado el primero, pero tendremos que trabajar en ese segundo. A lo mejor tú me dices que no a ninguna de las dos preguntas, entonces tendremos que volver al primer nivel. Quiero decir, aquí estos son niveles. Si no pasas el primero, el de conseguir transmitir aquello que quieres transmitir, que no entres en el juego del teléfono roto, por mucho que intentes captar la atención, te darán la atención, pero tu mensaje no va a llegar, ¿por qué? Porque no lo tienes bien preparado. Por tanto, primero, cuidar tu capacidad de expresar aquello que quieres. Segundo, cuidar tu capacidad de obtener la atención de la otra persona, una atención de calidad. Y ya, tercero, ya será lograr ser influyente. ¿Bien? Pero no vas a lograr ser influyente si primero no transmites bien aquello que quieres transmitir, no tienes una conversación, una comunicación que atiende una serie de parámetros, claro, conciso, preciso, con un discurso estéticamente agradable. Muy importante, ¿bien? Y segundo, si no vas a captar la atención, ¿vale? Por tanto, fíjate, en el momento en el que te digo esto, seguramente tú ya estás ubicando dónde tienes tu dificultad. Si la tienes al primer nivel, entonces tenemos que trabajar a un nivel mucho más básico. Si la tienes al segundo, has pasado al primero, bueno, entonces tenemos que trabajar en el segundo. O si lo tienes en el tercero porque los otros dos lo cumples, ¿vale? Perfecto, pero entonces trabajaremos en el tercero con conciencia de causa, con el hecho, con conscientes de que todo lo demás lo tenemos bien. Pero es que muchas veces queremos trabajar en el tercer nivel sin tener bien los otros dos y no nos va a servir. Y por eso nos frustramos, por eso nos bloqueamos, por eso nos seguimos adelante, por eso al final nos desmotivamos o culpamos a otros, ¿no? Entonces, muy importante que identifiques esos tres elementos, ¿no? ¿Qué puedes hacer para identificar esos tres elementos? Tengo aquí una chuleta y te lo voy a decir. Tiene varias preguntas que te debes de hacer y empezar a trabajar allí. La primera pregunta es, ¿estoy expresando lo que quiero lograr? Esto es pregunta que atiende al primer nivel. Muy importante, el primer nivel. Porque si no lo estás siendo, tienes que iniciar a construir discursos, frases cortas, aprende a escribir con un tweet, escribir en una sola línea, escribir con texto, si tu comunicación es a través de texto, frases que no ocupen más de una línea, ser lo que yo suelo decir claro, conciso y, puede decir, concreto o claro, conciso y preciso. Que me gusta más porque tiene esa rima, es más bonito estéticamente y tal vez te llegue más. Y con eso de ser bonito estéticamente y que te llegue más, tenemos que ver otro elemento, ¿no? Pero lo veremos un poquito más tarde. Segunda cuestión que te tienes que hacer, la tengo aquí, ¿cómo lo estás expresando? Tendrás que trabajar, entonces, primero tienes que trabajar en la sintaxis y en la parte, digamos, del mensaje para estructurarlo de una manera que llegue fácil, que ocupe la menor memoria, la menor cantidad de memoria y capacidades cognitivas de la otra persona. Porque cuanto más el mensaje es complejo, más la otra persona fatiga en escucharte y, por tanto, será más difícil posicionarte en el segundo peldaño. Estructura un discurso muy, muy, muy concreto, muy corto, claro, conciso, preciso, ¿vale? Pero una vez que lo tengas, tendrás que valorar por qué no estás llegando. Es decir, aquí tenemos varias cuestiones. Tenemos la cuestión de, o bien está siendo muy poco incisivo y confuso, y entonces tienes que trabajar, digamos, un poquito más el entusiasmo, el ímpetu, el llegar, el tener pegada, ¿no? Como los futbolistas, cuando dicen, es que tiene pegada, tiene el, digamos, es un rematador, ¿no? Tiene que trabajar el remate, tiene que trabajar esa parte de dar el empuje final, transmitir entusiasmo, etcétera, o es una cuestión de que estás siendo demasiado contundente, ¿no? Digamos que estás entrando como un elefante en una cacharrería muchas veces, estás siendo muy directo y que tiene que trabajar suavizar más el discurso, ¿vale? Por tanto, estamos en el primer peldaño. Fíjate, como en el primer peldaño ya te estoy dando dos elementos en los que te tienes que fijar, tres concretos en los que te tienes que fijar para mejorar en ese primer peldaño. Primero, la construcción del discurso. Segundo, estás siendo poco incisivo y entonces darle un poquito más de ímpetu, o te estás teniendo demasiado ímpetu, entonces suavizar tu discurso. Con esas tres estrategias ya puedes trabajar tu primer peldaño. ¿Qué te parece? Estás en este peldaño, pues fíjate cómo te puedes iniciar a trabajar ahí, ¿bien? Luego tenemos el segundo peldaño. El segundo peldaño tiene que ver con el tema de estás captando la atención, ¿no? Estás teniendo la atención que necesitas para esto. Por eso tendrás que plantearte hasta qué punto está siendo oportuno, digamos, está siendo oportuna tu intervención. Está siendo oportuna en tres niveles. Ojo, en el primero teníamos tres, aquí también tenemos tres. Primero, estás eligiendo el momento adecuado para decir aquello que quieres decir. Es el lugar adecuado, porque muchas veces no logramos eso porque lo estamos diciendo en un momento en el que a lo mejor esa persona tiene prisa, se quiere marchar, o en un momento en el que hay otras personas, esa persona a lo mejor está, digamos, tiene su atención dividida entre otras cosas, o sea, si a lo mejor incluso les molesta que trates allí algún tema, o en una conversación telefónica donde a lo mejor podrías conseguir más si fuera cara a cara, todo eso influye, ¿bien? Y luego el tercero, ¿estás tratando con la persona adecuada? Eso es súper importante, porque a lo mejor no consigues aquello que te propones porque no estás tratando con la persona correcta. Entonces, la oportunidad tiene que ver con esos tres elementos, elegir el momento, elegir el lugar y elegir la persona. Por lo tanto, tener la persona, como se suele decir, la persona correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto, y tú también ser esa persona, ¿no? Muy importante ese aspecto si quieres captar la atención, y hay un cuarto para trabajar en ese peldaño de que te presten atención, que lo tengo aquí, y es si el mensaje está siendo estéticamente agradable como para que la otra persona te preste atención, ¿vale? Esto es súper importante porque, de otra manera, si el mensaje, si no tiene algo que conecte, pues no, no va. Entonces, este elemento tiene otro tres intrínseco, por lo tanto, fíjate, en el primer peldaño tenemos tres elementos, en el segundo te he dado tres, y ahora te va a dar otro tres, vamos a ir a seis elementos, y esos seis elementos, bueno, los primeros ya te los he dicho, los primeros tres, los otros son, estás, bueno, los primeros tres, estás eligiendo la circunstancia, la persona y el lugar, ¿vale? Y los otros son, ¿hay algo agradable en tu discurso? Es decir, aquello que vas a decir tiene alguna componente de atractivo, estéticamente bonita, o alude a algo, a lo que merece la pena pensar, o son, como se suele decir, marrones auténticos, y cosas feas, y está dando un giro alrededor de basura, etc., para luego conseguir algo, pues. Entonces, a la gente no les gusta todo eso, tienes que poner ahí algo que sea estéticamente bonito y que genere una mínima ilusión, un mínimo atractivo. ¿Por qué? Porque tienes que conectar emocionalmente con esa persona, por tanto, tenemos el segundo elemento, el segundo elemento, que es que tienes que conectar emocionalmente, tienes que conseguir que esa persona dé ahí una chispa, ¿no? De decir, ah, mira esto, ¿no? Claramente la parte estética te ayuda, que haya algo bonito te ayuda, pero luego, pues, se trata de todas otras cuestiones, como el tipo de entusiasmo que le ponen, mirar a los ojos, ya son unas cuestiones ya de habilidades verbales y no verbales. Y luego tenemos otro elemento, que es el sexto de este segundo peldaño, que es el tema de estás conectando con emociones de acercamiento o emociones de alejamiento. Claro, si tu discurso, digamos, tiene una serie de elementos que son, que aluden a emociones negativas, como son la tristeza, el miedo, el enfado, pues al final las personas desconectarán de ti o incluso iniciarán a preocuparse por ello, ¿vale? Entonces, es importante que cambies ahí y trates de integrar una serie de elementos que conecten emocionalmente en positivo. Bien, por ejemplo, esos son los seis elementos. Ser oportuno tiene tres y conectar emocionalmente, que tiene otros tres, para trabajar estos segundos peldaños. ¿Qué te parece? Aquí, iniciamos aquí a visualizar esa escalera, incluso dentro de esos tres peldaños, tener pequeños peldaños, ¿no? Para conseguir ser más efectivo. Bueno, y estoy seguro que si sigues este vídeo vas a mejorar muchísimo, ¿eh? Eso te lo garantizo. Y pasamos al tercer peldaño, ya el de la influencia. ¿El de la influencia qué tiene? Bueno, el de la influencia tiene que trabajar ahí las estrategias de influencia, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar con los cookies, es decir, con las galletas, es decir, con aquella cosa, como hacemos con los perros, con los animales, cuando hacen algo bonito. Es decir, ¿qué gana la otra persona? Una vez que consigue que tu discurso sea estéticamente bonito, que transmites aquello que quieres decir, que la otra persona te preste atención, ¿qué va a hacer para comprarte? ¿No? ¿Qué va a hacer para comprarte? Pues, tendrás que darle algo. Tendrás que darle, concretamente, tendrás que influir, sobre todo, en dos cosas. En este peldaño tenemos dos elementos, ¿vale? El primer elemento va a ser qué dolor le vas a aliviar. Si es que tiene un dolor, ¿qué dolor le vas a aliviar? ¿Cuál es el problema que tú le vas a resolver con aquello que le propones? ¿Por qué? Si en lugar de resolverle un problema, incluso le das más, pues olvídate, no vas a ser influyente. Y si no es una cuestión de problema, entonces es una cuestión de beneficios. Entonces, el segundo elemento es, ¿cuál es el beneficio que le vas a dar a esa persona? Es decir, ¿qué es lo que va a ganar contigo? ¿Qué es lo que va a ganar con aquello que le propones? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son los beneficios materiales por el que merece la pena que invierta? Además de haber invertido atención, no sé si será dinero, no sé si serán acciones, no sé si será algún tipo de comportamiento, tiempo invertido contigo, tendrás que valorarlo, porque tendrás que meter en tu discurso esos elementos y tendrás que hacer hincapié en eso, porque si no... y tendrás que conocer realmente el... digamos, si esto que le estás dando para esa persona es útil. Tú a lo mejor crees que es útil, pero tienes que saber qué es lo que esa persona estima útil. ¿Bien? Y ahora hay un tercer elemento. Fíjate, he dado dos, pero te voy a dar otro tres. Por tanto, tenemos el primer peldaño, tres elementos. Segundo peldaño, seis elementos. Tercer peldaño, tres elementos. Este último elemento es, ¿cuál es la necesidad que va a atender? Es decir, tienes que conocer también necesidades que pueda tener esa persona o que vas a atender en un futuro para esa persona. Por tanto, ahí, fíjate, le vas a aliviar un dolor, le vas... o prevenir un dolor, le vas a dar un beneficio o le vas a atender una necesidad. ¿Vale? Eso es... esos son los tres elementos que tienes que considerar para ser y más influyente. Pero, ojo, si tú trabajas estos tres y haces un discurso muy bonito en el tercer peldaño, ¿vale? Pero no has trabajado los otros, si no logras captar la atención, habrás quemado muchísimo cartuchos y no te valdrá. Tienes que empezar desde abajo si es que todavía tienes algo pendiente que resolver abajo en la construcción de tu discurso, la estética de tu discurso. Después, la oportunidad de tu discurso, ¿vale? Y la parte de conexión emocional para la atención. Y después, sólo después, las estrategias de refuerzo positivo para conseguir que esa persona gane contigo, ¿vale? Porque si no gana contigo, no vas a hacer nada. Bien, 20 minutos de vídeo para resumirte todo en tres palabras. Ya te dije al principio que te iba a dar tres elementos, ¿verdad? Tres palabras con las que resumir todo esto, ¿sí? Primer peldaño, congruencia. Es el nivel de la congruencia. Segundo peldaño, oportunidad. El nivel de la oportunidad a tener el momento oportuno, el lugar oportuno, la persona oportuna, la atención oportuna, ¿bien? Y el tercer peldaño, ya la influencia que hemos visto atendiendo a eliminar dolor, atendiendo a dar beneficios o atendiendo a resolver o atender necesidades, ¿ven? Bien. Por lo tanto, recuerda los tres peldaños del éxito, por así decirlo, para una comunicación eficaz, para una comunicación influyente, congruencia, ser congruente a aquello que quieres decir realmente, transmitirlo. Oportunidad, ser oportuno, funciona en el momento, en la persona, en el lugar y en la conexión atencional necesaria. Y tercero, el tercero, el de la influencia, ¿vale? Congruencia, oportunidad, influencia. Te dejo con esas tres palabras que espero que memorices muy bien. Espero que este vídeo te haya servido para esta clase extra. Para mí es un auténtico placer estar ahí y ayudándote. Y nada, a partir de aquí, a trabajar. Venga, hasta luego.